Aprender un idioma viviendo con una familia extranjera mientras se ayuda cinco horas al día cuidando a los niños. Esta es la esencia de lo que se denomina tener una experiencia como au pair. Los expertos recomiendan que haya siempre un organismo solvente detrás de estos viajes, de manera que pueda mediar en caso de problemas y para evitar posibles fraudes. María lleva semanas cuidando de esta niña en Londres, feliz como Sara o Carmen con la experiencia de ser au pair. Algo muy distinto a lo vivido por Berna. Lo pactado, cuidar a dos niños cinco horas al día y aprender el idioma junto a la familia. La realidad que se encontró, muy diferente. Hasta son soles han llegado muchas jóvenes como Berna que vinieron de au pairs a España a través de portales de internet sin el respaldo de una agencia que medie y evite abusos por ambas partes. Tenemos el caso de una chica que el mismo día 24 de diciembre la pusieron de patitas en la calle. Hay un acuerdo europeo que estipula cómo debe ser el programa au pair y cómo se debe cumplir, pero lo que no hay es una penalización para los casos en los que se incumpla. Ojo en internet con los perfiles de familias falsas. Capturan fotos de bancos de imágenes y redes sociales y piden pagos por adelantado para gestionar, por ejemplo, el visado. Les piden dinero un giro postal que normalmente se hace por MoneyGram o por otro tipo de empresas que no dejan rastro. Y después desaparecen. Desconfíen si la familia evita contactar con nosotros vía Skype o si las condiciones económicas son superiores a la media. Algunos consejos de las autoridades para evitar el engaño de familias de película que nada tienen que ver con la realidad. El tiempo vuelve a ser.